Muy buenas noches, saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este espacio en el que siempre procuramos compartir con ustedes información útil para que procuren mejorar su calidad de vida. Hoy, 12 de mayo, se observa el Día Mundial de la Fibromialgia y el domingo pasado, que también fue Día de las Madres, el 10 de mayo se observó el Día Mundial del Lupus. Nos vamos a estar educando sobre estas condiciones y sobre todo en este contexto mundial del COVID-19 con la doctora Elbeth Zambrana, ella es reumatóloga pediátrica. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno que está disponible. Aquí me parece importante, muchas personas que nos estén viendo ahora dirán, pero reumatóloga pediátrica, y va a hablar de lupus y de fibromialgia, se nos hace difícil pensar que menores de edad tengan esta condición, pero supongo que habrá visto casos. Sí, mira, la reumatología pediátrica conlleva el tratamiento de más de 100 condiciones, es bien compleja, ¿verdad? Pero las más que conocemos usualmente son la artritis idiopática juvenil, el lupus, en este caso fibromialgia, que puede ocurrir también, no en niños pequeñitos, pero ya más tirados en la adolescencia. Y sí existe, y hay ciertas diferencias clínicamente entre adultos y niños, pero en los temas que vamos a tocar hoy, que son el lupus y la fibromialgia, ¿verdad? Bueno, pues esos tienden a ser los criterios de diagnóstico, pues tienden a ser los mismos. Lo que cambiaría sería el desenlace a largo plazo de cómo se comportan estas condiciones en niños versus en adultos. Estas condiciones en adultos se presentan o se observan más en mujeres. En el caso de menores de edad, ¿se observa también un patrón similar, o sea, más en niñas que en niños? Bueno, el lupus sí. El lupus por lo general se observa más en niñas y se piensa que es algo hormonal, obviamente, porque es en las mujeres. Y a veces cuando la niña entra a su adolescencia, en esa etapa, ¿verdad?, de la pubertad, pues las hormonas tienden a servir de gatillo para desarrollar la condición. Inclusive hay mujeres que el embarazo también les sirve de gatillo para desarrollar su lupus. Ok. Quisiera sacar el asunto del COVID del medio, porque pues es la realidad que nos ha cambiado la vida ahora. O sea, estamos teniendo esta conversación, ustedes de su casa, yo de mi casa, debido al coronavirus nuevo este. Pacientes de fibromialgia y o lupus, ¿están en una situación de desventaja ante esta pandemia? Mira, en estos momentos son tan pocos los datos que tenemos que es bien difícil, pues uno responsablemente decirle a las personas que están en cierta desventaja en términos de cuando, si se llegasen a infectar. Existe un registro donde las personas, ¿verdad?, a nivel internacional, nacional, registro de pacientes de condiciones reumatológicas que tengan algún inmunosupresor, donde estamos registrando las personas que dan positivo a COVID. Y en un futuro, pues sabremos si va a haber alguna desventaja o si hay una ventaja por tener unos medicamentos que posiblemente puedan controlar el proceso de inflamación que provoca el COVID, que es lo que nos ocasiona el problema de salud, ¿verdad?, que nos empeora. Eso es bien interesante porque hemos, desde un inicio, pensamos en el COVID-19 como un virus que afecta las vías respiratorias. Pero no es precisamente eso, es un virus que causa inflamación. Lo que pasa es que cuando uno tiene una infección, en este caso es el COVID, ¿verdad?, pero si uno tiene una infección, uno activa esa cadena inflamatoria, el sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico se activa y trata de combatir ese agente que nos infecta, en este caso el COVID, pues a veces se sobrecarga el cuerpo y nos afecta con los síntomas que ya conocemos del COVID, que cada vez surgen huevos desde apoplejías, dolores articulares, problemas respiratorios, pero es lo más prominente. Claro. O simplemente notas de síntomas. Uno sabe, aunque conozca poco, pero uno sabe en términos generales que tanto la fibromialgia como el lupus son condiciones que comprometen el sistema inmunológico. La respuesta del sistema inmunológico es débil y entonces precisamente se le hace más difícil proteger al cuerpo del virus. Por eso es que le preguntaba hace un momento, ¿verdad?, si es que las personas con estas condiciones son mucho más vulnerables. Pero una vez más, no sabemos en estos momentos, pero esperemos un futuro con datos más completos. Y sí tiene lógica saber si el sistema inmunológico de uno está afectado innatamente por la misma condición autoinmune, porque el sistema inmunológico no funciona al 100%. Pero aún así, uno le suma medicamentos inmunosupresores, pues yo entiendo la preocupación, pero por el momento, en foros, acuérdense que la comunidad médica es bien pequeña, relativamente pequeña, y nosotros ahora con las redes sociales más nos mantenemos en comunicación. Y de decir que, digamos, el American Academy of Rheumatology, que por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico nos rigen, el termino de guidelines, no nos ha tirado un comunicado que tenemos que tener una preocupación adicional por el COVID en pacientes de reumatología, por estar inmunosuprimidos. Por ejemplo, si están diagnosticados y están bajo tratamiento, en algún sentido estarían quizás ya más protegidos. Eso es lo que está por ver, se puede ser, porque entonces su respuesta inmunológica no va a ser tan fuerte como si tuvieran un sistema inmunológico completo, funcionando al 100%, pero lamentablemente no tenemos esos datos en estos momentos, por eso es que han salido a la luz medicamentos como es el Plaquenil, como es la Tempra, que todos tienen que ver con la supresión de esa tormenta de citoquina. Citoquina son unos químicos que genera el cuerpo, tratando de defender, ¿verdad? Defendernos y son unas moléculas inflamatorias y eso básicamente es el racional de todos estos medicamentos que utilizamos. Pero que me gustaría, ya que estamos en el día de la fibromialgia, cómo definir lo que es la fibromialgia, porque llegan muchas personas, dicen yo tengo fibro, y no todo el mundo sabe que lo tiene, pues tiene su conocimiento, pero es bueno que la comunidad sepa para que cuando tú digas que tienes fibromialgia, pues las personas no te miran raro, porque esto puede conllevar unos tabús sociales. La fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico, ¿verdad? O sea, que posiblemente no va a ser el paciente que tú lo ves inflamado, que son cosas que se ven a simple vista, sino es algo que la persona siente. Es más, cuando viene una persona para examinar el saber físico, las articulaciones tienen la mayoría un arco de movimiento completo, o sea, es un paciente que se ve normal, pero la percepción del dolor, que ese es el problema de la fibromialgia, es mayor. O sea, que lo que quizás un estímulo que activa a mí no nos afecte, quizás una persona de fibromialgia sí le puede generar un dolor porque él lo percibe. Y cuando yo trato de explicarle esto a los pacientes, yo digo, es que acuérdense que el dolor, tú puedes tener un estímulo, pero tú tienes unas conexiones nerviosas que viajan desde la periferia hasta el cerebro y el cerebro lo interpreta. En ese trato, pues, puede ser que haya algún algo que nos esté ocasionando esa percepción errática de lo que es un estímulo que uno espera que no te ocasiona tanto problema. Y lo es interesante porque cuando el paciente típico, como tú lo mencionaste, usualmente tiende a ser mujeres, ¿verdad? A veces tienen, muchas tienen problemas de sueño. O sea, que tienen un patrón errático de sueño y entonces uno se vuelve este ciclo de que tengo dolor, no duermo bien, no duermo bien, tengo más dolor. Y tengo más dolor, claro. Es bien difícil. Es bien difícil bregar porque no hay una pura mágica, sino uno tiene que abordar esto de distintas maneras, desde reducir los niveles de estrés, desde crear una rutina de sueño adecuada, con higiene de sueño, de no estar tomando siestas, de tener unos horarios que te levantan, unos horarios que te acuestas, de tratar de no tomar cafeína, evitar ciertas comidas. Entonces, pero lo más importante también, que se ha probado que funciona mucho, porque eso también ayuda a niveles de estrés, ayuda a cortar la depresión, son los ejercicios, especialmente los ejercicios aeróbicos. Todo ese tipo se dirá, ¿cómo voy a hacer ejercicio si me duele todo el cuerpo? Pero lo que se recomienda es, si tú tienes, ya fuiste a tu reumatólogo, y ya te diagnosticaron con fibromialnia, entiendas, esto es un diagnóstico de exclusión, tú tienes que asegurarte que no tengas otra cosa pues seria, y no es que estoy menospreciando la fibromialnia, digo seria en términos de que tienes que actuar rápidamente, que es algo que te puede, ¿verdad? Te pueden matar inmediatamente, que tengas una leucemia, que se puede presentar con dolor, que tengas un lupus, que tengas, que no hay una prueba para medir la fibromialgia, o para... Exactamente, es la percepción, lo que el paciente te dice que siente, entonces eso va a ser un poquito más difícil, pero entonces hay ciertos puntos que tú tienes en el cuerpo, que usualmente son característicos para personas que padecen de fibromialgia, inclusive, en los años míos de escuela de medicina, recuerdo los dos profesores que nos estaban contando acerca de un estudio que se hizo, de que cogieron unos estudiantes de medicina o de privado del sueño y empezaron a desarrollar síntomas parecidos de fibromialgia. O sea, por eso es que eso es que es la percepción que uno tiene, ¿verdad? A veces ese concepto de los estresores, ese concepto de a veces tú tienes un boom de depresión, porque también si tienes dolor te vas a sentir mal, no puedes hacer las cosas. O sea, es como que es algo bien complejo y es como un web de todos estos factores que se unen y nos generan pues toda esta situación. Estaba usted diciendo que era importante el ejercicio. ¿Cómo va llevando a ese paciente a que procure actividad física? Tiene que ir poco a poco. Quizás uno puede empezar con yoga, ejercicio de estiramiento, la terapia cognoscitiva, ¿verdad? De comportamiento también, por eso es bien importante el psicólogo, inclusive a veces dan medicamentos que tienden a afectarte si estás deprimido como antepresivos y todo esto junto, pero en especial el ejercicio, se puede salir de él. Inclusive, cuando estamos hablando de una fibromialgia en adulto versus alguien más joven, el pronóstico del joven es mejor que el del adulto. Y lo que se sospecha es que versus el adulto que está ya en una situación social de su mood, ¿verdad? Como tal, el joven tiende a irse de ese ambiente posiblemente porque crecen, se casan, hacen una familia y puede ser, ¿verdad? Si rompen ese patrón que le esté ocasionando X o Y situación, tienden a tener un mejor pronóstico. Y esto es, ¿verdad? Basado en la literatura de a largo plazo que los que son jovencitos tienden, tienen una mayor probabilidad de salir de toda esta situación, de este dolor crónico. Qué interesante, qué interesante. Así que, pero partiendo de esto mismo, uno pudiera pensar que si de alguna forma uno procura cambiar, modificar sus circunstancias de vida, el ambiente quizás en el que uno está, salir quizás de ambientes o de situaciones tóxicas, entonces puede mejorar o aliviarse del dolor crónico. Se puede mejorar, exacto, se puede mejorar. Pero, y una vez más, tenemos un link de condiciones crónicas como tal y a fibromialgia. Por eso, como en términos de un lupus, 20% de las personas con lupus pueden padecer de fibromialgia. Entonces, ¿dónde comienza una cosa? ¿dónde termina la otra? Es que una contestación es fácil, pero la mejor manera de abordarlo es de distintas maneras. Si necesitas tu medicamento, pues se utiliza, que eso no es lo más aconsejable, ¿verdad? Tú tienes una dependencia de medicamento, porque los coping skills se van a convertir entonces en tus medicamentos. Lo ideal es tú tener una rutina de buen sueño, tratar de quitar la mente del dolor que sientes, distraerte, y yo sé que es más fácil, quizás alguien con fibromialgia esté escuchando eso así, es más fácil decirlo que hacerlo, y es correcto, se le da una validación, pero eso que se ha comprobado a largo plazo que funciona y tiene un mejor efecto a los pacientes que por lo menos se envuelven en el ejercicio. Yo soy bien un acto que es bien grande del ejercicio, porque yo entiendo que el ejercicio es de la mejor medicina en términos de muchas condiciones que uno tiene crónicas, porque te ayuda para muchas cosas. Inclusive el ejercicio se ha comprobado que es antidepresivo, y también te mantiene en top shape, si tienes alguna condición crónica te ayuda, como lo que es diabetes, y muchas otras cosas. Si uno viene a ver el listado lo que el ejercicio te ayuda, es casi interminable. Sirve para todo. Sirve para todo. Pero es de lo más difícil, porque es lo más difícil para muchas personas. No todo el mundo, las personas dicen que no tengo tiempo, o es que no me gusta, o no tengo la energía. Tiene que salir de uno mismo, tener la motivación. Y eso es algo que yo como doctora no lo puedo hacer. Yo puedo hablarte de ejercicio lo más que sea, pero eso tiene que salir de la misma persona, querer y hacer el commitment de esa rutina. Definitivamente. Esa es la parte en la que uno tiene que asumir responsabilidad sobre la vida de uno y la salud de uno. Es difícil empezar, pero una vez se comienza, como que hasta el cuerpo lo pide. Y no dejar que ese dolor, esa situación de fibromialgia, te absorba tu vida, te chupe. Tú tienes como que todas las mañanas un reto. Y tratar de seguir tu rutina, y tratar de bregar con tu rutina de sueño, pero el ejercicio es aguendo. Más que se ha comprobado a largo plazo, que ayuda a los pacientes de fibromialgia. Quiero volver un momento a ese punto de personas en las que las dos condiciones coexisten. La persona de lupus que tenga fibromialgia mencionó como un 20% que se estima. En esos casos, ¿el tratamiento se enfoca en el lupus? El tratamiento, por lo general, siempre se va a enfocar en el lupus, porque eso tiene unas consecuencias sistémicas, ¿verdad? Pero no se da un neglect a la otra parte. Se da su aprox holístico, pero obviamente no es lo mismo si tú tienes una afectación de riñones, pues vamos a darle prioridad a los riñones, porque si los riñones pueden terminar en diálisis, o pueden terminar en algo un poquito más agudo, más intenso. Ya lo del dolor y la fibromialgia es más de origen crónico y no es una cosa que te vaya a hacer un daño a corto plazo. Eso es con lo que hay que bregar a largo plazo. Pero las crisis de lupus, eso tiene prioridad en términos de, si el lupus está controlado, pues claro que sí que se borran las dos cosas con igual importancia. Pero si el lupus no está controlado, tenemos entonces que bregar primero con lo del lupus. Y hablando del lupus, para los que no sepan lupus, el lupus es una condición sinmune, que existe inmunológico, se confunde y ataca distintos órganos. Por eso se llama lupus sistémico eritematoso. Hay otros lupus que a veces lo que afectan es solamente a piel, pero es el menos común. Entonces tampoco hay una prueba mágica para el lupus. Si no son unos criterios, son 11 criterios, los cuales hay que tener 4. Y uno de ellos, la famosa prueba de ANATES, que muchas personas se la han hecho y a veces salen positivos y piensan que eso es equivalente a lupus, pero no es equivalente a lupus. Y eso ocurre que está positivo. Uno lo que hace es, hace otras pruebas de laboratorio que son más específicas para lupus y ahí determina en combinación con la clínica si la persona tiene lupus o no tiene lupus. Ok. Para muchas condiciones, periódicamente preguntamos si hay terapias nuevas. Yo no sé si esto aplicaría para el caso del lupus. Mira, lamentablemente, pues medicamentos que se hayan aprobado per se para lupus son bien pocos y el más nuevo es un biológico que tenemos, pero no se ha logrado el efecto que esperábamos. Se utiliza, pero no es el medicamento mágico que simplemente te va a poner en una remisión sin utilizar los otros medicamentos. Así que en estos momentos lo que tenemos es muchos medicamentos, entre ellos el bolsandar es la prednisona, ese es el medicamento de rescate. Entonces, tú quieres disminuir esa prednisona lo más rápido posible porque es de las más efectos secundarios que pueden tener. Así que entonces uno lo que hace es añadir otros medicamentos a veces que ayudan a bajar esa prednisona. Entre ellos está el metotresate, está el famoso plaguenil que se ha utilizado recientemente con lo de la pandemia del COVID. Y otros medicamentos, ¿verdad? Hay que protegerse del sol. Si tienes problemas de riñón, pues tenemos otros medicamentos como es el rituximab, tenemos el Cercet, hay distintos. Pero de que hay un medicamento que sea como decir diabetes e insulina, pues no. Claro, porque supongo que va a depender la terapia o el tratamiento, va a depender de los órganos que esté afectando. Eso es correcto, porque por alguna razón no todos los lupus se comportan iguales. Hay lupus que son bastante tenues, ¿verdad? Y posiblemente lo que tenga es, si te hacen una prueba de laboratorio, pues los blancos quizás te salen un poquito bajitos, las plaquetas. Pero hay otros que sí, que tú puedes tener unos problemas de coagulación, o puedes tener problemas de inflamación de los vasos sanguíneos. Y ahí entonces, puedes tener problemas de los riñones. Inclusive, en niños, con un 80% tiene algún tipo de afectación de los riñones, más que en los adultos, que es una de las diferencias que tenemos entre niños y adultos. Y así sucesivamente. Y dependiendo de qué órgano te afecte, pues entonces es un medicamento que te vamos a, que podemos ofrecerle al paciente. Pero es tratable, no tiene cura, pero es tratable. Es que es lo importante. Es que tienes que tener un enfoque de vida, que tienes lupus, pero no es que tú vas a vivir para el lupus. Tú tienes que seguir haciendo tu vida, y tomar control de tu vida, de la manera que sea. Tengo mis pacientes que se van a la universidad, y se casan, tienen hijos, va a ser un poco más retante, y vas a tener que tener, pues, unos cuidados prenatales, quizás un poquito más al dedillo, ¿verdad? Hay que estar más pendiente a mí de estas cosas, pero las cosas no es imposible. Exacto. Qué bueno que menciona eso, y quisiera, ya para ir redondeando, ¿verdad? También este compartir palabras de aliento y de esperanza. O sea, ¿es posible vivir de forma plena, o lo más cercano a una vida plena, aún con el lupus? Sí, siempre van a haber sus modificaciones. Por ejemplo, un paciente de lupus, pues, no se puede ir a la playa al mediodía, porque eso puede exacerbarte la condición. Pero hay muchas personas que tienen lupus, y realmente no les simpatiza esa idea tampoco. Exacto, pero entonces uno lo que hace es que lo modifica, no es como que no puedas ir, pero tienes que ir en horarios donde el sol no esté súper intenso, pues, tienes que ir después de la sede a la tarde, o te vas bien de tempranito, a las 6, 7 de la mañana, te vas, este, y disfrutas tu vida alguna vez más. No es que no lo puedas hacer, que tienes que hacer unas modificaciones. Quizás ese día te levantes y no te sientes bien, pues, mira, ese día lo tienes que coger con calma, y quizás tu rutina no puede ser tan intensa como un día, uno de los buenos días. Y muchos de estos niños y pacientes de condiciones crónicas, así no los ven. A veces están con estos periodos que se sienten súper bien, y procuran vivir intensamente en ese periodo. Qué bien. Y para los compensando para los días que no se sienten tan bien. Ya que menciona lo del sol, que lo ha dicho ya en dos ocasiones, entonces, ¿es más probable una deficiencia de vitamina D en pacientes de lupus? Mira, es, no te puedo decir exactamente que esté más propuesto, porque es un tema un poquito controversial. Nosotros vivimos, ¿verdad?, en una isla tropical, y es bien difícil uno no coger un rayo de sol. Pero aquí hay mucha gente con deficiencia. ¿Perdón? Pero entiendo que en Puerto Rico hay mucha gente con deficiencia de la vitamina D, a pesar de que estamos... Exacto, pero yo creo que eso es otro programa. Ok. Sí, porque es un poquito controversial. Ok. Sí, eso lo dejamos para otro programa. Perfecto, perfecto. Ya para ir concluyendo, y saliéndome un poco del lupus y de la fibromialgia, pero aprovechando que es reumatóloga pediátrica, ¿cuál es la condición reumatológica en niños que más se está manifestando? Mira, es que uno puede dividir las condiciones reumatológicas en niños en dos, ¿verdad? Lo que es agudo y lo que es crónico. Tendemos a hablar más de lo crónico. Cuando estamos hablando de lo crónico, estamos hablando de lo más común es una artritis idiopática muvenil, que básicamente es una condición autoinmune que se manifiesta con inflamación articular como tal, ¿verdad? Tienen que tener criterios de inflamación por seis semanas o más, tienen que tener inflamación de articulaciones si no hay presencia de inflamación. Tienen limitación cuando la mueven, en combinación con dolor cuando la mueven. También está el lupus, que ya hablamos que son unos criterios específicos que hay que tenemos en términos de laboratorio o examen físico. Ahora, cuando estamos hablando de los agudos, estamos hablando de inflamación de los vasos sanguíneos como sería el genoxone en púrpura y el kawasaki. Eso últimamente lo hemos estado escuchando a raíz de todo el COVID, ¿verdad? Hablando del genoxone en púrpura, se ve bastante y a veces se confunden con picadas de mosquitos porque te salen unas lesiones en las extremidades, especialmente las inferiores, y tú te corras de estos puntitos rojos. Y a veces piensan que es que, pues, te picabas o mi hijo, te picó algo, pero a veces eso sigue incrementando. Está asociado a veces con dolor de barriga también, ¿verdad? Pero ya eso, usualmente el paciente visita sala de emergencia y es una condición que a menos que, si no se complica, pues tú no haces mucho con eso, sino observar, ¿verdad? Que el paciente no tenga daño sistémico. En términos de kawasaki, esto te va a presentar como un paciente de 5 días o más de fiebre que tiene conjuntivitis que no es purulenta, o sea que no vas a tener un discharge, secreciones en los ojitos, la lengüita se te pone como, literalmente como una fresa, se te pone bien roja, los labios se ponen resecos y cuarteados, te puede salir un rash noduro limpático, y esto tiene distintas etapas de la etapa aguda, la etapa de la fiebre. Una vez te bajas esa fiebre, pueden surgir otros problemas como inflamación de las articulaciones, a veces las plaquetas te suben y pueden pasar el millón, y luego de eso, pues a largo plazo, puedes tener problemas cardíacos, ¿verdad? Así que uno le hace pues un eco ya también a largo plazo, aunque sobreviva esa etapa aguda. De inicio se hace el ecocardiograma, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tú puedes tener una inflamación específicamente de los vasos sanguíneos que suplen el corazón, que son las coronarias. Pero nada, eso también se trata, y no es algo crónico que tú tengas que seguir ese paciente a largo plazo, a menos que sea un paciente de estos súper complicados, que pueden existir, que sea un paciente que esto le persiste, pero eso es bien raro. Ok, ok. Guau, es interesante, doctora, hemos aprendido muchísimo con usted esta noche, de verdad. Sí, le dije que son muchas condiciones, lo más que todo el mundo piensa en artritis, cuando uno habla de reumatólogo piensa en artritis, pero son muchas condiciones. Son sobreviva, todas son interesantes. Sí, lo son, lo son, de verdad. Así que agradecemos mucho toda la información tan valiosa que nos ha compartido. La doctora Libet Zambrano tiene oficina en Puerto Rico, y ahora mismo me imagino que está combinando algunos pacientes, lo está viendo. Presenciales con telemedicina, ¿verdad? Yo tengo una página en Facebook que se llama Rheumatología Puerto Rico, que pueden pedir su cita por ahí. También ahí está mi correo electrónico en esa misma página, que es reumapesambranamd.gmail, y yo tengo también oficina en Ima Caguas y en Ima Bayamón. En los dos hospitales, ahí a la orden, estamos viendo pacientes presenciales, estamos aceptando pacientes nuevos también. Si tengan alguna duda, vemos hasta los 21 años. Con mucho gusto los vamos a ver. Excelente, gracias doctora Libet Zambrano, muchas gracias. Gracias por la invitación, ha sido muy ameno todo. Qué bueno, qué bueno. Cuídese, cuídese, que estén saludos. Igualmente ustedes. Buenas noches. Y ustedes hablan de la revista en medicina y salud pública. Nos despedimos, gracias por conectar, y sigan disfrutando del contenido que trabajamos con mucho esmero para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.